Buenos días, aquí estamos en PlaneDeporte.es un día más en esta jornada de jueves 7 de septiembre de 2023 con las fiestas de Valladolid con la Virgen de San Lorenzo, la actuación del oral índigo a partir de las 11 de la noche que veremos si actuará como sorpresa la artista internacional Etini. La que no va a actuar es Megui Nicol por problemas técnicos y logísticos. Dejamos esas fiestas de la Virgen de San Lorenzo y vamos al deporte, al polideportivo. Gran victoria del Caja Rural a un lado del partido que estuvimos en PlaneDeporte.es en directo en Huerta del Rey frente al Rocaza Gran Canaria por un resultado de 41 a 24 espectacular. El equipo ha entrado por Miguel Ángel Peñas, gran actuación de Elba Álvarez, de Jimena Laguna, también en portería Carmen Sanz. Esa victoria del aula en balonmano femenino, Liga Guerrera Ciberdóloga y también en fútbol en la Liga Hypermotion. El Real Valladolid prepara el partido del próximo fin de semana, domingo 10 de septiembre en el Estadio José Zorrilla frente al Che Club de Fútbol con dos exjugadores del Real Valladolid, Sergio León y Óscar.